Hola amigos, yo soy Miriam Issa aquí con TV Hollywood. Selena Gomez, cuyo padre es mexicano, se hizo famosa en los Estados Unidos, primero en el programa de niños Barney y sus amigos, y luego con su papel en el programa Los Hechiceros de Waverly Place. También ayuda que su novio sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, gracias, Justin Bieber. Pero recientemente Selena ha querido regresar a sus raíces latinas Por la primera vez, la actriz se presentará en el Palacio de los Deportes en México para interpretar canciones incluyendo Love You Like a Love Song, Falling Down, Who Says, Round and Pound, A Year Without a Rain, y Hit the Lights. Y luego irá a Chile, Perú y Argentina. Selena nació en Texas, pero dice que este viaje a tierras americanas, en especial a México, es algo muy importante para ella, ya que la familia de su padre es de Monterrey. Quizás pronto hasta veremos a Selena cantando o actuando en un proyecto en español. ¿No sería chévere? Antes de irme les tengo un corto examen. Es súper facilito. Selena debe su nombre a cuál cantante de Tex-Mex mexicana. Yo sé que la respuesta es obvia, yo sé, pero mándamela de todos modos en sus comentarios abajo. Y no se olviden que para estar al día con todas las noticias de sus artistas favoritos, suscríbanse a nuestro canal Clever TV aquí en YouTube. Yo soy Miriam Isa y gracias por visitarnos en Clever TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!